Bueno, buen día, gracias por venir. Bueno, en principio teníamos la noticia entonces de un reclamo puntual de un sindicato que nuclea a gente de Copetel, empleado de Copetel. ¿Qué les piden en concreto y cuál sería la intervención de esta delegación? Bueno, conmigo se comunicó SOESIT, que es el sindicato de los trabajadores de la cooperativa, con el objeto de informarme que se están agotando las instancias de negociación directa entre el sindicato y Copetel, razón por la cual ya están haciendo algunos el percibimiento de tomar medidas de acción directa para lograr sus objetivos, como son, en realidad es uno, el cobro de los aumentos salariales que están homologados y que corresponde pagarlos a partir del mes de enero. Debido al desgaste de las negociaciones entre las partes, es que piden la intervención de la delegación de trabajo a efectos de citar a Copetel a una audiencia de conciliación que vamos a hacer para el día 2 de agosto a las 10 de la mañana. Ya estoy haciendo las cédulas pertinentes y la disposición y ya se le va a notificar en el día de la fecha. ¿Qué cantidad de gente involucraría esta medida? No sé, precisamente la cantidad de gente porque la cooperativa tiene gente por petroleros privados y por SOESIT y no sé el número perfectamente, pero es importante. ¿La gran mayoría de personal trabaja en telefonía? Por telefonía, sí. Exacto. Bueno, reiteramos esto Molina, desde enero tendría que regir este aumento que la cooperativa no ha cumplido. Correcto. Es la homologación del último acuerdo salarial. ¿Ustedes pudieron dialogar con el abogado, el asesor de la cooperativa? ¿Qué explicaciones grime la misma? Bueno, todavía no porque lo recibí anoche a la carta de documento por mail y me comuniqué con el gremio esta mañana. Después de hablar con ellos directamente dispuse ya la celebración de la primera audiencia para el día 2 de agosto, pero no tengo detalles, simplemente la carta me está solicitando la intervención y dice textualmente a efectos de evitar posibles acciones judiciales y demás conflictos. ¿Y en qué situación están los empleados en este momento? ¿Están en alerta? Naturalmente, porque ellos vienen ya negociando el sindicato y los delegados gremiales con la empleadora hace un tiempo, pero no han llegado a ningún acuerdo ni vislumbran, según dicen, un acuerdo, razón por la que ya directamente están en pie de alerta, digamos, están alertas para ver qué paso se ha ido. ¿De acuerdo a la ley qué medida le cabría a Copetel si se niega a cumplirlo? Bueno, seguramente vamos a intentar que haya un acuerdo de partes, razonable, justo, equitativo y de manera que no peligre ni la fuente de trabajo ni los intereses de los trabajadores para resolver la cosa. Pero si se niegan lisa y llanamente al pago de un acuerdo homologado, que es ley, seguramente van a ser merecedores de un acuerdo. ¿Lo acuerdas que está homologado? Sí, sí. Enrique, ¿cuál es el porcentaje de aumento que no está respetando Copetel a los delegados? No tengo el convenio en este momento, no tengo. No tengo, ya les digo, me llegó anoche esto y no tuvimos intervención. Hasta el momento no tuvimos ningún tipo de intervención, ellos han venido tratando por su parte, las negociaciones siempre se desarrollan al principio, entre las partes y luego intervenimos si hace falta y nos convoca el pago de oficio. Sí, ¿cuándo debería haber sido el aumento? En el mes de enero. En el mes de enero. Bueno, no lo visitamos muy seguido Molina, pero por ahí aprovechamos como para que la gente sepa precisamente las funciones de esta oficina, están recibiendo constantemente demanda de trabajadores, también son mediadores con las empresas. Naturalmente, siempre tenemos conflictos, siempre en todas las actividades, hay conflictos naturalmente que en la laboral, que es lo suyo. Intervenimos en una cantidad importante de asesoramiento a los trabajadores, le hacemos las cartas de documentos, los telegramas, citamos a audiencias de conciliación, se les paga a través del fondo de terceros de la Secretaría de Trabajo, tiene un asesoramiento integral de todas las actividades de los trabajadores en relación de dependencia, como ustedes saben, de la actividad privada. Y hacemos las veces de policía en trabajo a través de las inspecciones, seguridad, higiene y laborales. Molina, lo traigo nuevamente a la situación de Copetel. Hace meses atrás, también los empleados de planta de gas, nucleados en el sindicato de Petrológicos, tuvieron una situación similar. ¿En qué llegaron a un acuerdo? ¿Cómo se encuentra actualmente ese reclamo que realizaba ese sector? Sí, tengo entendido que llegaron a un acuerdo porque nosotros no participamos en esa contingencia. No nos solicitaron la intervención y lo estuvo negociando, digamos, las tratativas, las llevó a cabo el sindicato de petroleros privados de Río Negro y Neuquén, la Pampa, en la persona de Guillermo Pereira y sus secretarios. Pero tengo entendido que llegaron a un acuerdo. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene usted de la realidad laboral de esta zona? ¿Hay todavía trabajadores en negro? ¿Las empresas están cumpliendo? ¿Dónde hay que hacer hincapié? Sí, trabajadores en negro hay como en todo el país, como en todos lados. Acá hemos mejorado un poco, a partir de las inspecciones que realizamos, se ha mejorado un poco el tema, pero sí habiendo trabajado en negro. Dentro de poco hace un operativo con el Ministerio de Trabajo de la Nación en conjunto. Yo me comunicó hoy con Cameli, que es la delegada en Bariloche, y vamos a hacer un operativito acá para verificar justamente la existencia de trabajadores en negro en las distintas actividades y más adelante en el campo rural. ¿Y tienen interrelación, por ejemplo, con los gremios en caso de gastronómicos, en el caso de comercio, como para notar estas falencias? Sí, ellos son auxiliares nuestros, a la vez que nosotros los auxiliamos a ellos, a través de distintas acciones. Ellos nos informan permanentemente cuál es la situación, nos traen información sobre el trabajador en negro, justamente las distintas empresas, y eso es uno de los motivantes para que nosotros nos apersonemos a hacer las inspecciones. La mayoría las hacemos de oficio, pero otras por la información de los sindicatos, con lo cual tenemos una fluida relación. El sector del turismo ha crecido muchísimo en este último tiempo. ¿Cómo se piensa regular esa área, que hasta ahora no hay tampoco leyes a nivel provincial? Bueno, las leyes son de orden nacional, están regidas por los convenios colectivos. En este caso, toda la actividad del Bolsón por el convenio colectivo 389 de 2004, de sindicatos gastronómicos. Ellos tienen perfectamente establecidas todas las pautas laborales, las condiciones salariales y demás, desde hace muchísimos años, y es lo que comprende también esta zona y el turismo, como Bariloche mismo. Después, la provincia no tiene mucho que implementar en las cuestiones de leyes que son de carácter nacional. Molina, haciendo... En ese sentido, convencionalmente. Haciendo alusión a la regulación, como hacía, menciona nuestra compañera, ¿cómo está el sindicato, o si es que hay, de trabajadores de peones de remis, que son muchos aquí en el Bolsón, están nucleados, se los controla también si están en negro, en blanco, ¿cómo se trabaja en ese sentido? Sí, nosotros tenemos algunos casos con el tema de remises, pero casos puntuales, que vienen con un conflicto ya entre manos. ¿Están blanqueados los trabajadores del Bolsón? Algunos sí, algunos sí, pero otros no. ¿Hay una ley en ese sentido? Sí, 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 Río Negro, Río Negro, Río Negro y Neuquén tiene un sindicato de remiseros. ¿Y por qué no se controla que los que no... Pero no tenemos una dependencia acá. Pero nosotros somos la policía del trabajo y podemos hacerlo. Tan es así que cuando surgen inconvenientes, tratamos el inconveniente puntualmente y en general se resuelve. Y lo que no se resuelve, se va a la Cámara del Trabajo. ¿Cuál es la realidad con la gente de la construcción, que siempre es una demanda, ya que no está armado la UOCRA aquí y que, bueno, hay mucha gente que trabaja, ¿no? Sí, estaría bueno que haya más gente que trabaje, que veas en más obras en la ciudad. Hay algunas empresas de carácter provincial ya, como... que toman obras para el Estado, contratistas del Estado, y que en este momento casi no están, que es rubro, la lusa, etcétera. Pero... porque no hay obras así importantes del Estado. Pero hay contratistas pequeños que sí desarrollan las obras particulares y alguna que otra comercial que está a la vista en el pueblo. Y permanentemente estamos inspeccionándolas con nuestro Departamento de Seguridad e Higiene y el Departamento de Inspecciones Laborales. Y, bueno, los resultados son variados. Hay unas empresas que son más cumplidoras que otras, hay algunas que son muy buenas cumplidoras, y hay otras empresas que les falta todavía corregir algunas cosas, ya que hemos encontrado algunos trabajadores en negro en esas inspecciones. Y... con el tiempo se va resolviendo la cosa. Pero el trabajo en negro cero no está cerca. El establecimiento no está cerca.